Buenas tardes, tarde de domingo para mí ya, tarde de noche. El ángel pago que me acercó a ti. Eres mi principio y mi final, el infierno, el cielo y todo lo demás. Con un beso tímido, te di mi corazón. Juego contra fuego, es amar. Juego de acá, no puedo escapar. Donde un ángel, el cielo, allí te espero yo. Juego contra fuego, es amar. Y no lo podemos evitar. No le busco explicación, lo nuestro es puro amor. Sin querer me he vuelto a enamorar. No será que siempre ocurre a mi edad. Juego contra fuego, es amar. 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 No puedo escapar. No puedo escapar. Y no lo podemos evitar. Juego contra fuego, es amar. Juego contraShock. El juego de la canción, ese es mi juego más lindo. Ojalá me acompañes. ¡Chau!